Hay un grupo de niños y jóvenes originarios de Texcoco que están muy contentos. Ellos le tomaron gusto a la música, han aprendido a tocar diferentes instrumentos y se preparan para debutar nada menos que en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional. Son niños que empezaron a tocar y el maestro David, que dirige grupos además de la Orquesta Sinfónica, los tomó para darles clases. Niños de clase media, clase humilde, pero que tienen aptitudes para la música, los empezó a llamar, a tomar clases, formaron un grupo musical y ahora se están integrando nada menos que a la Orquesta Sinfónica Nacional y debutarán con ellos. Y van con sus mamás, porque vienen de muy lejos a todos los ensayos. Y este grupo ha estado trabajando desde hace mucho tiempo para profesionalizarse en la música y algunos de ellos, los que ya son mayorcitos, han podido ingresar al Conservatorio Nacional para especializarse en el instrumento que ellos tocan. Y van a debutar en el Palacio de Bellas Artes cuando hace cuatro años no sabían ni el do. A Edith le gustaba la música clásica y ahora toca los platillos. Son niños desde los ocho años que tocaban en el pueblo y que no se compara eso con nada lo que van a hacer en el Palacio de Bellas Artes, que además está impulsando este programa con orquestas de aficionados y que cada año se unen a la Orquesta Sinfónica para que ellos reciban un estímulo y continúen con este proyecto musical para que los niños se alejen de otro tipo de actividades. Exacto, la alta cultura como una vía de escape a la miseria y a la enajenación y al delito. Yo creo que es un programa que sí merece ser impulsado y ampliado, que otras orquestas lleven a cabo programas similares, que no todo vaya a ser que los niños aprendan a tocar en grupos romperos o bandas de cumbias. Y fíjate qué curioso porque las mamás, tres de las mamás que acompañaban a los niños y se tenían que quedar a los ensayos porque están pequeños. Entonces empezaron a tocar los timbales y ya están integradas al grupo musical tocando los timbales porque era mucho el tiempo que estaban ahí. Y dijeron, bueno, pues a lo mejor también podemos. Y se integraron al grupo, entonces están al cuidado de sus hijos, participan de la misma emoción que tienen los niños por la música. Este maestro, aquí está su apellido, David Velázquez, es el que les ha estado dando clases continuamente. Y de entre esos niños hubo los padres tal interés en que siguieran adelante que hasta vendieron su auto para poder comprarles los instrumentos adecuados para poder participar. Y este tipo de programas son los que fortalecen a una sociedad, ¿no? Claro, hay unos esfuerzos que se llevan a cabo en los países orientales para crear nuevas generaciones de músicos de alto nivel. En Japón es una maravilla lo que se hace. Orquestas completas, sinfónicas completas de niños de menos de 12 años. Pues su debut en el Palacio de Bellas Artes interpretarán la obertura a 1812 de Tchaikovsky, el Guapango de Moncayo, y en escena habrá más de 160 músicos. Algunos muy pequeños y otros con mucha experiencia. Pero qué bueno, y ojalá el Palacio de Bellas Artes esté lleno hasta el último, hasta la última butaca. Y que lleven cañón para la obertura en 1812. ¿Es épica? Sí, pues es la batalla de Borodino. Entonces, se oyen, hay una parte en donde disparan un cañón. ¡Pum! ¡Pum! Claro, lo simulan con timbal grande. Pues va a estar muy bonito y ojalá esto se extienda y en todas las escuelas hubiera la oportunidad de ir rescatando a esos niños que tienen la habilidad y el gusto. Y si no la tienen, se despierta. Las habilidades se adquieren. Las vas refinando y la medicina en que la conducta se vuelve repetitiva. Pero yo creo que esta es una de las campañas más efectivas contra lo que puede ser el consumo de drogas y lo que puede ser el alcoholismo, la deserción escolar, la vagancia y que pueda integrar a la familia. Ya los escuchaba con mucha atención porque me fui un poquito al pasado. Tengo un conocido que en un momento en su adolescencia tuvo una crisis muy fuerte de tipo familiar y personal. Los padres queriendo protegerlo. Él siempre había estado en clases de música. Si no era con el profesor de la colonia, era en forma organizada, escuelas superiores, escuelas de música. Cuando él tiene una crisis, pues hay que sacarlo de la ciudad del país. Y se va, se va a la frontera y el miedo del papá es que se convirtiera en músico de banda o de rock o cosas así. Pero era tal el amor que se había despertado en él por la música clásica porque además no solo es la melodía, es el contexto histórico. Ahorita decía, Mario, que se lleven el cañón. Tú dijiste, es épica. Sí, porque es cuando quise de quise. Te dan el contexto histórico y eso despierta, motiva al individuo. Y bueno, hoy este chavo que ya es un hombre mayor, toca en una de las orquestas más importantes de Boston. Porque nunca dejó su amor, su entrega. Se solucionó su problema acá, pero yo no le interesó volver. Ya estaba integrado a la música. Ya era pleno y era feliz. Y es un violinista en la orquesta de Boston. Mexicano de aquí, vecino. De 56 años, José Moral estrenado, de Naucalpan. Don Mario mencionó que en Japón hay orquestas de niños fabulosas. Y es verdad. Japón es un país que le da la importancia que realmente tiene la niñez y le dan gran peso a la educación artística. En México, algunos gobernantes de manera muy ignorante aseveran que la educación artística es una actividad poco redituable y útil. Curiosamente, uno de los estados de la república que más grupos musicales tiene de niños es Oaxaca. Sí, Oaxaca y Chiapas, sí. Sí, orquestas muy valiosas con una gran calidad en sus interpretaciones y es en Oaxaca y en Chiapas en donde hay mayor número de esos grupos. Y que eso va a permitir también conservar su música, sus tradiciones y que los niños además se sientan motivados para ese bilingüismo porque por un lado está su música y por otro lado está la música popular mexicana que puede ser una motivación muy grande. Y creo que no podemos comentar todo esto sin mencionar lo que, aunque no sea santo de su voluntad, lo que TVA Staca ha hecho con estos niños a los que les ha dado escuela, escuela oficial, y al mismo tiempo toma sus clases de música, instrumentos, maestros y presentaciones. Y ya cumplen, no sé si seis o siete años, una cosa así. Este grupo musical que también ha logrado pues grandes aciertos en cuanto a que los chicos tienen la posibilidad de aprender todo esto, de disfrutar de un instrumento sin que les cueste mayormente y proyectarse en una carrera paralela que hace en su escuela formal. Y eso lo ha hecho TV Azteca. Como fundación. Permítame. Permítame.